Reconocimiento de posibles víctimas. La mayoría de la gente que se está ahogando no es capaz de pedir auxilio. Una destreza importante que tiene que ser desarrollada por los salvavidas es la capacidad de reconocer que alguien necesita ayuda. La primera preocupación debe ser, ¿Puede la víctima sostenirse por sí misma? Y, ¿Cuál es el modo más efectivo y seguro de ayudar? Tipos de víctimas. Víctima cansada. Es aquella persona demasiado cansada que tiene dificultad para llegar a la orilla o al lado de la piscina, pero que no está en peligro inmediato. Víctima en apuros. Se trata de una persona incapaz de llegar al lugar seguro sin ayuda, pero capaz de sostenerse a flotar y respirar y pedir auxilio. Víctima que se ahoga. Es aquella persona incapaz de mantenerse a flote, respirar o pedir ayuda. Víctima activa. Se trata de una persona que trata desesperamente de mantenerse en la superficie. Toma aire y su cuerpo se mantiene en posición casi vertical. Cabeza hacia atrás y manoteando. Víctima pasiva. Se trata de una persona que está flotando cara abajo o bajo sobre la superficie del agua. Técnicas de nado y acercamiento a víctimas. Víctimas en la superficie. El acercamiento a una víctima que se está ahogando tiene que hacerse con rapidez y cuidado. El acercamiento depende de las condiciones de la víctima. Si no está respirando, usted tiene que decidir entre remolcarla o comenzar inmediatamente el método de respiración de rescate. Esta decisión dependerá de la condición de la víctima, oleaje, temperatura del agua, de su propia condición física y que tan cerca está usted de un lugar seguro. El remolque o transportación adecuado debe ser decidido rápidamente. Rescate pasivo de una víctima, inconsciente o calmada. Al acercarse a una víctima que está flotando boca abajo, alcanza el brazo opuesto y ala hacia arriba para voltear el cuerpo de la víctima boca arriba. Usa el antebrazo para parar el momento de la víctima. Trae la mano hacia la barbilla y ala a la víctima hasta que la víctima llegue a posición horizontal. La víctima llega a la posición horizontal. El salvavida la alará hacia él y soltará el agarre de la barbilla. Alcanzará a través del pecho para agarrar debajo del hombro opuesto. Es importante mantener la cadera del salvavida debajo de la espalda baja de la víctima para mantenerla a flote. El salvavida va a usar la patada de tijera para nadar con la víctima. Rescate de una víctima activa. Acercarse a la víctima con cuidado, sin llegar muy cerca para evitar que la víctima trate de abrazarse al salvavida. Sumergirse bajo el agua. Voltea a la víctima agarrándola firmemente en la cintura o tobillos para que termine mirando en dirección opuesta al salvavida. Mueve las manos en dirección a la cabeza, manteniendo un agarre firme para evitar que la víctima se voltee. Trae la mano hacia la barbilla y ala a la víctima hasta que la víctima llegue a posición horizontal. Una vez la víctima llegue a la posición horizontal, el salvavida la alará hacia él y soltará el agaje de la barbilla. Alcanzará a través del pecho para agarrar debajo del hombro opuesto. Importante mantener la cadera del salvavida debajo de la espalda baja de la víctima para mantenerla a flote. El salvavida va a usar la patada de tijera para nadar con la víctima. Señales de manos Las señales de manos facilitan la comunicación con otros salvavidas en la playa con un salvavida que está haciendo un rescate. Las señales deben ser movimientos exagerados para que sean fáciles de interpretar. Mano tocando el tope de la cabeza o formando un círculo sobre la cabeza usando ambas manos quiere decir la situación está bajo control. Brazo derecho alcanzando hacia arriba quiere decir que necesita ayuda. Brazo haciendo movimiento de saludo quiere decir que la víctima tiene dificultad respirando y va a necesitar resucitación cardiopulmenar. Brazos cruzados sobre la cabeza quiere decir que la víctima está bajo de la superficie del agua. Este video es para entrenamiento del salvavidas sin equipo. Practica las técnicas a menudo y ten cuidado cuando entres en el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!